Lineta, capítulo 1 de Bárbara Cartlán, 1869. El marqués de Darleston tomó un sorbo de champaña. Al hacerlo, se dijo que tal vez no fuera necesario, ya que el mar estaba calmado y él rara vez bebía tan temprano, a menos que resultara imprescindible. Sentado en su camarote de primera clase a bordo del barco, que transportaba pasajeros entre Dover y Calais, dirigió la vista al maletín de sus papeles. Pensando que podría pasar el tiempo leyendo algunas de las notas que le había dado el primer ministro. Apenas lo tomó entre sus manos, la puerta del camarote se abrió y, para su sorpresa, vio entrar a una mujer. Estaba a punto de decirle que se había equivocado, pues su camarote era privado cuando, al observarla de cerca, se dio cuenta de lo joven que era y de que estaba muy asustada. También notó a primera vista que era sumamente bonita. Lo siento, dijo ella con voz, suave y sin aliento. Pero, por favor, podría quedarme un momento aquí. Lo miraba por encima del hombro al hablar, como para asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada. Entonces añadió, hay un hombre que, que no me deje en paz. El marqués se puso de pie. Siéntese, por favor. Me las entenderé con cualquiera que se esté portando indecorosamente. Hizo a demanda de salir del camarote, pero la joven lo detuvo con un gesto de la mano. No, no, por favor, le suplicó. No quiero problemas. Fue mi culpa por subir a la cubierta. Abajo la gente se estaba mareando, a pesar de que el mar está tranquilo. El marqués le indicó una silla y le dijo, siéntese, le daré una copa de champaña, le hará bien. Ella no puso reparos y él vació en una copa de una bandeja, a su lado. Un poco de champaña que se encontraba en la hielera. Al volverse para ofrecerle la bebida, comprobó que no se equivocó en su primera impresión. Se trataba de una joven adorable, fuera de lo común. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que estaba vestida muy modestamente. De seguro no viaja sola, ¿verdad? Le preguntó. ¿Viene alguien con usted? No hubo nadie que pudiera acompañarme, contestó ella con bosqueda. Tomó la copa y lo miró dudosa. Es la primera vez que tomo champaña, observó después de un momento. Pero mamá me hablaba de él con frecuencia. Como le pareció que esperaba una explicación, agregó, mi madre era francesa. Creo que deberíamos presentarnos, dijo él sentándose de nuevo. Soy el marqués de Darleston. Mi nombre es Lineta Falés. Encantado de conocerla, señorita Falés, dijo el marqués, con aquella sonrisa que tantas mujeres encontraban irresistible. Lineta hizo una pequeña inclinación de cabeza, que a él le pareció llena de gracia, advirtiendo que había un encanto especial en cada uno de sus movimientos. Tal vez se debía a que su frágil constitución la hacía parecer un poco más que una niña, y había algo muy joven e inviolado en la cara ovalada, en los grandes ojos y la pequeña y perfilada nariz. No parecía francesa, pensó el marqués, aunque tampoco del todo inglesa, a pesar de que su cabello era muy rubio. Sus ojos reflejaban el oscuro tono azul-gris de un mar de tormenta, y sin duda las negras pestañas, que contrastaban asombrosamente con su pelo, las debía a su ascendencia francesa. Como si adivinara sus pensamientos, Lineta dijo, un poco nerviosa, mi madre era de Normandía, por lo que tenía el pelo claro, distinto al de la mayoría de las francesas, y mi padre era rubio también. —¿Ha estado en Francia? —preguntó el marqués, aseverando más que preguntando. Lineta negó con la cabeza. —No —contestó. —¿Y ahora? ¿Se reunirá con sus parientes en Normandía? —No tengo parientes. Voy a ver a una amiga a París. —¿Entonces la encontrará en Calais? —No. Iré sola. Pero estoy segura de que tan pronto llegue, todo estará bien. Había en su voz un cierto aire de duda, que no pasó desapercibido al marqués. Pero se dijo que no era cosa que le importara. Sería un error mezclarse en los asuntos de una extraña. Lo único que debía importarle era la tarea, un tanto difícil, que le esperaba. No podía evitar sentir cierta curiosidad con respecto a Lineta Falés. No solo era su innegable atractivo lo que le llamaba la atención. La idea quizá fuera absurda, pero había en ella algo diferente al común de las jóvenes que había conocido tanto en Londres como en sus numerosos viajes. Después de unos cuantos orvos de champaña, ella comentó. —Mamá tenía razón al decir que el champaña tenía un sabor excitante, que lo hacía diferente a la mayoría de los vinos. —Habla como si fuera una experta —dijo el marqués sonriendo. Lineta se veía confundida. —No quiero parecer presumida. Se trata solo de que mamá sabía de vinos, y me enseñó cómo escogerlos, aunque rara vez podríamos darnos el lujo de beber nada, que no fuera agua. Sonrió al decirlo, como si se tratara de una broma. Mientras él pensaba que era absurdo que tuviera que viajar sin que nadie la acompañara. Corría el riesgo de tener que soportar los galanteos de algún desconocido, que quisiera divertirse con una mujer sola, especialmente tan bonita. —¿Qué le hizo entrar en este camarote? —le preguntó él. Lineta bajó los ojos, y a él le pareció que un leve rubor aminoraba la palidez de sus mejillas. —Lo vi subir, mi lord —contestó—, y me pareció un hombre distinguido. El rubor de sus mejillas se hizo más intenso. Sin saber por qué, sentí que estaría a salvo con usted. Completamente a salvo. Pero creo que comete un grave error al viajar sola a París. —Sé muy bien que no está bien —dijo Lineta—, pero no pude hacer nada al respecto. Apenas había creído lo que escuchaba, cuando la cansada voz de Mademoiselle Antigny le dijo con bosqueda. —He estado pensando en ti, Lineta. Tendrás que irte a casa de mi sobrina, en París. No tienes ningún otro lugar a dónde ir. —Ninguno. —Mademoiselle, no hable de ese modo —le rogó Lineta. —Sé que se recuperará. Tiene que hacerlo. Pero aunque hablaba con calor, en el fondo de su corazón sabía que no quedaba ninguna esperanza. Recordaba la expresión del doctor cuando salió del cuarto de Mademoiselle, la primera vez que ella mandó a buscarlo. Comprendió entonces que, aunque trataba de tranquilizarla, la institutriz que conocía y amaba desde que era niña. Se moría sin remedio. —Hay algo que debes saber —le decía ahora a Mademoiselle Antigny, haciendo un gran esfuerzo. —¿De qué se trata? No debe fatigarse. —Debí decírtelo antes. Pero continué callando, pensando que no había prisa. —Ahora ya no tengo mucho tiempo. Los dedos de Lineta apretaron la mano de la anciana, que descansaba sobre las sábanas. Inclinó la cabeza para que ella no tuviera que alzar la voz. Y esperó. —Después que tu madre murió hace dos años —dijo Mademoiselle. El dinero que recibía para vivirle fue suspendido. —¿Suspendido? —exclamó Lineta asombrada. —Llegó una carta que estipulaba que la pensión que se le enviaba a tu madre cada tres meses, desde que murió tu padre, no se le enviaría más. —Encontrarás la carta en la segunda gaveta de mi escritorio. La frase le había robado fuerzas a Mademoiselle, y se ahogaba casi al respirar. Después de un momento, Lineta le preguntó. —Entonces, ¿de qué hemos estado viviendo? —De mis ahorros. —Oh, no, Mademoiselle. ¿Cómo pudo ser tan inmensamente generosa? Yo hubiera encontrado trabajo. Jamás le hubiera permitido que gastara su dinero en mí. Hubiera sido tuyo, de todos modos. Cuando yo muriera. —Pero ahora, querida, todo ha terminado. Luchó por recobrar el aliento y continuó. —Cuando yo muera, debes venderlo. Todo. Y con el dinero que te den por la cama y los muebles. Debes irte a París. No puedo escribirle a mi sobrina, pero tú puedes hacerlo por mí, y yo firmaré. —¿Cómo sabe que ella me aceptará? —Mary Ernestine es una chica bondadosa. Te cuidará y te encontrará empleo. Se sofocaba y Lineta se levantó para traerle una pastilla y un vaso de agua. Se trataba de unas pastillas que el doctor le había recetado, para tomarlas solo en caso de emergencia. Pero sabía que Mademoiselle iba a dictar la carta. Se trataba de una verdadera emergencia. Hábilmente sostuvo los hombros de la institutriz, con una mano, y con la otra le dio la pastilla y le detuvo el vaso cerca de los labios. Después de tomar la medicina, Mademoiselle Antigny se recostó durante unos momentos contra la almohada y cerró los ojos. Lineta fue en busca de lápiz y papel. Decidió darse prisa en anotar lo que su institutriz deseaba decirle, y pasarlo en limpio después. Unos instantes más tarde, Mademoiselle Antigny abrió los ojos y continuó. —¿Cómo te decía, Lineta? —Marie Ernestine es una buena chica. Yo ayudé a cuidarla hasta que su madre se la llevó a París. —Pobre Marie Ernestine —añadió suspirando. Se escondió en el desván, pues no podía soportar la idea de marcharse del campo. Me escribió contándome de la escuela conventual, a donde fue enviada por un amigo de su madre. —Desde entonces, me ha escrito cada Navidad. —Sí, recuerdo lo contenta que usted se ponía al recibir sus cartas. —Marie Ernestine debe haber encontrado un buen empleo en París. No me ha dicho de qué se trata, pero su madre cosía y desempeñaba labores domésticas para algunas familias distinguidas. —Me escribió esta Navidad desde una nueva dirección, en la avenida Friedland. Mademoiselle Antigny cerró los ojos por un momento, percatándose de que abusaba de sus fuerzas. —Escribe la carta, querida. Lineta obedeció. La carta fue lo único que logró darle un sentimiento de protección después que Mademoiselle murió. La casa donde vivió toda su vida se vendió. Sabía que Mademoiselle había hecho bien en aconsejarle que lo hiciera. No podía vivir sola. En París, quizá, Marie Ernestine le encontraría alguna clase de empleo. Y, al menos, tendría una amiga a quien acudir en caso de apuro. Ahora que lo pensaba, parecía increíble que hubiera tan pocas personas en su vida. Todo se reducía a su madre y a la institutriz. Habían estado muy aisladas en el pequeño pueblo de Oakley, donde su madre vivió desde que se casó. El pueblo estaba sumergido en medio del campo. Pasaba una dirigencia dos veces por semana, de la que nadie parecía descender, y en la que, salvo en raras ocasiones, alguno que otro habitante del pueblo viajaba a Oxford. Lineta recordaba que su madre nunca quiso ir a Oxford. No necesitaba nada, realmente. Y estaba más que satisfecha, en la pequeña casa con su bonito jardín, que la señora Falés cuidaba por sí sola. Tal vez, debido a que mi mamá es francesa, conoce a pocos ingleses, solía decir Lineta cuando fue mayor. Sabía que la verdadera razón era que su madre no deseaba conocer a extraños. Le gustaba estar sola. Hasta que Lineta cumplió once años y Mademoiselle Antigny, que había sido su maestra, se fue a vivir con ellas. Fue un buen arreglo, pues Mademoiselle, después de varios años de dar clases a los hijos de nobles familias, tanto de Francia como de Inglaterra, se retiró a una pequeña cabaña en el pueblo, que le obsequió su último patrón inglés. Cuando empezó a enseñarle a Lineta, aún la visitaban sus antiguas alumnas. Se trataba de elegantes y frívolas jóvenes, casadas ya y con niños, a quienes les resultaba divertido hablar de los viejos tiempos y recordarle a su ex-institutriz cómo intentaban a veces escapársele de las clases de francés. Conforme pasaron los años, dejaron de visitarla y Mademoiselle Antigny agradeció la compañía de la señora Falaise y las comodidades de una casa grande, de las que carecía en su cabaña. Su madre y Mademoiselle hablaban siempre en francés, entre ellas, pero las dos insistían en que Lineta no solo debía hablar bien en francés, sino el inglés a la perfección. Tu padre era inglés, le decía la señora Falaise, y tenía una hermosa voz. Yo solía repetirle que oírlo hablar era como escuchar música. Háblame de papá, le contestaba a Lineta, a veces al escucharla, pero después se arrepentía al comprender que los recuerdos eran demasiado dolorosos para su madre. Está muerto, Lineta, exclamaba casi sollozando, y de inmediato salía de la habitación, como temiendo perder el control frente a su hija. La noche anterior a su partida a París, Lineta miró en torno suyo por la casa. Este ha sido mi mundo y lo estoy dejando atrás. Los muebles que su madre quiso tanto y que se veían tan elegantes en la sala. Le habían aportado muy poco dinero al venderlos. Le hubiera gustado, más que nada, poder conservar los libros que fueron sus inseparables compañeros, desde que aprendió a leer, pero pesaban mucho para transportarlos a París, y ya se sentía un poco culpable por llevar tanto equipaje. No era que tuviera mucha ropa, jamás tuvo suficiente dinero para gastar en aquellas cosas que su madre, sonriendo, solía llamar caprichos extravagantes. Conservó algunos pequeños objetos, posesiones personales de su madre, los únicos recuerdos que quedaban de su casa y de su niñez. Por último, acudió al cementerio de la parroquia, a la tumba de su mamá. Mademoiselle Antigny, que era católica, había sido enterrada en otro sitio. La lápida que cubría la tumba era muy sencilla. Lineta no pudo pagar algo más elaborado, pero llevaba la inscripción. Yvonne Leonid Fales. Nació en 1832. Murió en 1867. Me pregunto dónde fue enterrado papá, pensó Lineta, y recordó que nunca se lo preguntó a su madre. ¿Por qué usó el apellido de mamá? Le preguntó a Mademoiselle cuando estaban escogiendo la lápida. Tu madre nunca me lo dijo, contestó Mademoiselle. Creo que fue porque amó tanto a tu padre, que cuando él murió no soportaba siquiera él nombrarlo. Mamá lo adoraba, repuso Lineta suavemente. Debe haber sido un hombre extraordinario para inspirar un amor así, observó Mademoiselle. Lineta estaba segura de ello. Puso sobre la tumba las flores que había cortado en el jardín esa mañana. Eran de la variedad conocida como aguileñas, heraldos de la primavera, a las que acompañaba un ramo de campanillas blancas que florecieron más tarde. Se arrodilló sobre el helado césped y rogó por qué tanto Mademoiselle como su madre estuvieran juntas en el cielo. Luego rezó por ella misma. Por favor, Dios mío, cuídame y protégeme del mal. Ayúdame a ser buena, a recordar las cosas que mamá me enseñó y a no tener miedo. Mamá y Mademoiselle la cuidarían, pensó, dondequiera que se encontraran. El amor que se tenía nunca moriría, ni el suyo por ellas. Era enorme y ardía en su corazón como si estuvieran vivas. Le fue difícil dominar su miedo cuando llegó el momento de esperar la diligencia que la llevaría en su largo viaje a Dover. Tuvo que cambiar de diligencia más de una vez y temió que su equipaje se extraviara. Pero como aceptó su inexperiencia en cuestión de viajes y la gente fue amable con ella, llegó a Dover sin novedad. Y ahí se dio cuenta que solo tenía que esperar un momento antes que el barco zarpara. Jamás estuvo antes en un barco y lo encontró grande e impresionante. Como se lo indicó una camarera, se dirigió al salón de la cubierta inferior, donde había otras damas, algunas con niños. Tan pronto como el barco zarpó, los niños se convirtieron en una molestia y muchos pasajeros se sintieron indispuestos. Lineta nos explicaba el motivo. El barco se balanceaba poco. Sin duda las molestias de los viajeros se debía a la tensión del viaje. Como deseaba tomar aire y conocer un poco más el barco, subió a cubierta. Se le acercó un hombre que llevaba una capa de paño a cuadros y un sombrero del mismo material. Supuso por su modo de hablar que no era un caballero, pero le contestó amablemente. Al principio pensó que solo intentaba ayudarla. Le señaló los blancos acantilados de Dover, que quedaban a sus espaldas, y le indicó cuánto tiempo tardarían en llegar a Calais, informándole que había estado por lo menos una docena de veces en Francia. Ella trató de cortar la conversación, pero el hombre insistió que debían tomar una copa juntos. Si hubiera sabido que iba a conocer a una chica tan bonita como tú, le dijo, habría reservado un camarote privado. Ahora todos están ocupados, pero encontraremos un lugar cómodo, lejos del viento. Algo en sus palabras, aterrorizó a Lineta. Bebo ir abajo, replicó, y él la detuvo, tomándola de la muñeca. Te vas a quedar conmigo, preciosa, le dijo insinuante. Tenemos mucho de qué hablar. La rodeó con un brazo al decir esto, y acercó desagradablemente su rostro robicundo. Lineta luchó por librarse de él, y corrió por la cubierta. Escuchó sus pasos detrás de ella, y llena de pánico comprendió que no podía eludirlo mucho más. Fue entonces cuando recordó que, mientras esperaba subir a bordo, había visto a un hombre alto y distinguido, a quien acompañaba un balet y dos mozos de carga del tren, que transportaban su equipaje. Venía de la estación de ferrocarril adjunta al puerto. Lineta hubiera preferido ir a Dover en tren, pero era mucho más caro que la anticuada diligencia, convertida en poco menos que en transporte de carga en la última parte del viaje. Había observado con detenimiento a los pasajeros del tren mientras se dirigían al barco, y no pudo encontrar a ninguno que igualara al apuesto viajero que notó al principio. Pensó que era muy diferente a cualquier caballero que jamás viera. Por supuesto, había visto bastantes a distancia. La asociación de cazadores se reunía algunas veces en el pueblo. Conocía de vista a los hacendados locales, y a algunos de los nobles que llegaban montados en sus magníficos caballos, imponentes en sus abrigos y sombreros de copa. El hombre que caminaba desde el tren hacia el barco era, a sus ojos, la personificación de todo un apuesto caballero. Así debe haberse visto mi padre, murmuró. Si te ha gustado te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.